Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Este modo se activa con tan solo 5 toques en uno de los dos intrauriculares, y consigue mejorar y disfrutar de tu experiencia de juego. Batería infinita, podrás escuchar música o ver películas hasta 8 horas sin interrupción ya que Vesta incorpora en su caja de carga portátil 500 mAh los audífonos y Near de Vesta son independientes en batería, lo que podrás usarlos individualmente para escuchar música, encender el asistente de voz Siri o Google, y contestar llamadas con voz por ambos auriculares. Los cascos Vesta cuentan con un diseño ergonómico que encaja a la perfección en tu oreja además de ser cómodos y ligeros. Sincronización automática y rápida, tan solo con sacar de la caja de carga a Vesta ya estarán encendidos, Solo tendrás que encender el Bluetooth de tu dispositivo y sincronizar Vesta a él, ya sea sistema iOS, Android o incluso Windows, podrás sincronizarlo con el dispositivo que quieras. Cuando los introduzcas en la caja se apagarán automáticamente, y si no los usas y están fuera de su caja quedarán en modo suspensión. Control táctil, los cascos Bluetooth 5.0 no tienen ningún botón, son táctiles, se encienden y apagan al sacarlos y meterlos en la caja de carga, que está fabricada en materiales de gran calidad e imantada, para impedir que se caigan y que encajen perfectamente. Para saber cómo funcionan los comandos de pasar, contestar llamadas o activar el asistente de Siri o Google tendrás a tu disposición un pequeño manual en el que te explicamos paso a paso cada uno de los comandos. Incluye garantía, hasta dos años de garantía en todos los productos IDTEC. Tu pedido estará listo en 24 barra 48 horas laborables. Tienes dudas sobre qué producto comprar, Reyes Magos, Día del Padre? Puedes contactar con nosotros desde cualquier red social o por la mensajería de Amazon. Tenemos un equipo de especialistas que te ayudarán en todo. Además, puedes encontrar más artículos sobre auriculares si escribes auriculares IDTEC en el buscador. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.